de la quinta del buitre el único de esos cinco jugadores en jugar toda su carrera con el equipo blanco del cual se retiró en el 2001 tras 524 partidos de liga en 13 años como capitán del equipo merengue aprovechando su visita a México Sanchis habló de la actualidad del Real Madrid y del difícil reto que tiene José Moniño con nuestro compañero Ciro Procuna Hablemos del Real Madrid ¿Por qué tenemos que pensar que el Madrid le va a quitar el mando de la liga española al Barcelona hoy? Pues la primera causa es porque somos madridistas si no lo fuésemos podríamos pensar de otra manera pero va con nuestra naturaleza somos gente predestinada a luchar por los títulos y cuando hay alguien como es el caso de Barcelona que lleva dos años demostrando que es el rival a batir nosotros pensamos que les vamos a batir se lleva también un tiempo haciendo un esfuerzo económico tremendo por crear una gran plantilla creo que se ha conseguido crear una gran plantilla pero esa gran plantilla no ha dado como resultado un gran equipo y es yo creo que la asignatura pendiente pero mientras que uno tiene los mimbres que es los jugadores en plantilla es posible que consigamos ese equipo que sea capaz de batir al que dicen que es el mejor equipo del mundo del 2006 a la fecha el Madrid ha tenido a Schuster a Capello a Juan de Ramos a Pellegrini y ahora a Mourinho me sorprende toda esta parte porque me pregunto entonces dónde está la identidad del Real Madrid sientes que se ha perdido? Siento que está en riesgo siempre he pensado que a la hora de unir dos criterios distintos sobre una misma materia la discusión es fantástica el intercambio de ideas pero tiene que haber un patrón y ese patrón en este caso tiene que ser el club Mourinho, Pellegrini, Juan de cualquiera de los entrenadores tiene una historia amplia exitosa pero breve en comparación a lo que es la historia del Madrid por lo tanto creo que se corre el riesgo de que tanto cambio de criterio sin tener un patrón que es el patrón de nuestra entidad acabe por dejar desdibujado lo que para nosotros es nuestra forma de sentir el fútbol. ¿Te gusta la apuesta del Real Madrid con José Mourinho? Es lógica, es lógica después de estos dos años lo que tienen que llevar al banquillo es el menor riesgo posible y Mourinho es un entrenador por no decir junto con Capello los dos entrenadores que más garantizan títulos en los equipos donde van es una apuesta desde ese punto de vista de bajo riesgo ahora bien considero que Mourinho debe de adaptar su idea de ver, de jugar al fútbol a lo que se le va, se espera en el Bernabéu. De no ser así es más que probable que surja algún que otro roce entre el equipo y la afición que no va a llevar a ningún buen puerto pero por supuesto un entrenador de la calidad y de la historial de Mourinho tiene capacidad para moldarse más que suficiente. ¿Te gustó la conformación de la plantilla? ¿No fue tan mediática como el año pasado? ¿Te gustó? Lo que sí que me ha parecido es que los fichajes que se han hecho este año han tenido más criterio o por lo menos más que más criterio un criterio más homogéneo. A partir de ahí ese criterio yo creo que es el de Mourinho que es una también una decisión coherente por parte del club que si se contrata un entrenador que sea el propio entrenador el que marque la línea de los fichajes y cuando tengamos el equipo en plena disposición para competir. Ahora tenemos dos o tres jugadores importantes que están en el dique seco más el resto de la plantilla que está acabando de conseguir poner en marcha el nuevo sistema. Cuando esto haya ocurrido veremos si todo lo que se ha hecho tiene posibilidades de futuro. ¿Qué sintió Manuel Sanchís cuando otros emblemáticos del Real Madrid como Guti y Raúl tomaron rumbo hacia Turquía y Alemania respectivamente? Pues dos sentimientos. Uno de ellos es ley de vida. Yo siempre digo lo mismo desde el momento en que Alfredo y Estefano tuvo un día que dejar al Madrid cualquiera de los demás que hemos ido después o incluso los que habían ido antes está justificado que un día dejen el club. Sí que me da pena el que pueda asistir por parte de cualquiera de los propios interesados, de la institución, de la jugadores, la más mínima impresión de que su despedida ha sido de perfil bajo. Yo creo que han sido dos grandes dentro del club y que yo lo seguiré considerando siempre como tal. Su despedida ha sido demasiado poco ruidosa.